La independencia nacía en América, pero el Alto Perú seguía gobernado por los españoles. Tras varias derrotas del ejército libertador, los patriotas se refugian en las montañas. Allí crean las republiquetas, guerrillas que detendrán el avance realista hacia el sur. Sin miedo al peligro y en un contexto dominado por varones, se destaca una mujer mestiza, Juana Zurduy, quien lucha junto con su marido, Manuel Asencio Padilla. La líder guerrillera será seguida y amada por criollos, indios y mestizos. Que no tardarán en llegar a nuestra patria. El 5 de mayo de 1816, Juana Zurduy, al frente de 30 fusileros criollos, con su cuerpo de amazona y 200 indios, combate al ejército realista en la batalla de El Villar. ¡Amazona! ¡Vamos al ataque! ¡Avancha el soldado! ¡Es mi pericordia contra el enemigo! Juana mata al jefe español y arrebata su bandera. Por este hecho, es reconocida y premiada por el gobierno de Buenos Aires. El ejército libertador concede el grado de teniente y coronera a la señora Juana Zurduy de Padilla. ¡Viva la patria! Señora, en reconocimiento a su valor, don Manuel Belgrano le envía su sable como obsequio. Pese a su trayectoria y habiendo combatido junto a Belgrano y Güemes, Juana vuelve a Chuquisaca, donde se había creado sumida en la pobreza. Así vive otros 40 años, hasta que muere un 25 de mayo de 1862. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por su esclavitud, mas no los que defienden su dulce libertad, como nosotros lo hacemos. El Estado argentino reconoció su valor en la lucha por la independencia y promovió su ascenso post-mortem al grado de generala de la Nación.